Este domingo 4 de noviembre en El Sofá, especial sobre la semana de la diversidad sexual y de géneros, que se realizó del 11 al 21 de octubre en Bogotá. Véalos a partes del concierto de cierre en La Media Torta y diversos eventos y actividades en varias localidades de la capital. La vida sería aburridísima si todos nos gustara lo mismo, hiciéramos lo mismo y vistiéramos lo mismo. El Sofá, domingos 8 y 45 de la noche, solo aquí por Canal Capital, televisión más humana.